Hi Retrovers, bienvenidos de nuevo al canal. Pues si bien hace unos meses tocamos el sistema Retrobat, que es una adaptación de batocera para poder ser ejecutada bajo Windows, tenía pendiente el traer un pequeño vídeo tutorial de personalización básica, donde tocaremos instalación de nuevos temas, instalación de música de fondo personalizada e instalación de vídeo de inicio personalizado, para poder montar vuestro sistema Retrobasado en este sistema dándole un toque personal. Así que sin más dilación, ¡empezamos! En primer lugar comentar de que ya tenemos instalado un sistema Retrobat limpio al cual es llamado Retrobat Clean, muy original, y pues vamos a ver el primero de los puntos que será la instalación de un tema distinto al que trae por defecto Retrobat, carbón. Para ello, tened en cuenta de que Retrobat es una versión adaptada de batocera, con lo que al fin y al cabo, la mayor parte de los temas que se hayan desarrollado para que funcionasen en este sistema batocera serán compatibles con Retrobat, por lo que podremos acceder a la wiki de batocera para poder descargar los temas correspondientes. Os dejaré de todas formas el enlace de esta página abajo en la descripción del vídeo. Pues bien, una vez hemos seleccionado uno de estos temas, en este caso hemos seleccionado el tema Retrofix, lo que haremos será descomprimir esta carpeta para poder tener el acceso al tema al completo. Seleccionamos extraer aquí y tendremos la carpeta con lo que sería el tema Retrofix. Ahora, en la carpeta donde tengamos la instalación limpia de Retrobat, accederemos a Emulation Station y la carpeta .Emulation Station. Aquí tendremos una serie de carpetas de las cuales la que me interesará en este caso es la carpeta Temps o Temas. Entraríamos y tendremos ya la carpeta del tema por defecto, el tema clásico en Emulation Station Carbon. Lo que haremos será directamente pinchar en el tema nuevo que tenemos ya descomprimido, botón derecho, copiar, nos iríamos de nuevo a la carpeta Temps y pegaríamos dicha carpeta. Vale, tras unos segundos se ha completado ese grabado de ese tema. Ahora vamos a ver qué tal funciona este nuevo tema. Para ello arrancaremos Retrobat. Vemos que por defecto arranca el tema Carbon. Lo que debemos hacer en este caso será pulsar Start, nos iríamos a UI Settings y cambiaríamos el Tempset, es decir, el tema que se está mostrando en pantalla por el que acabamos de instalar. Retrofix Master. Pulsaremos atrás y automáticamente el tema se cargará en Emulation Station. Ahora, si salimos, tendremos pues el sistema Retrofix en pantalla. En este caso no tengo plataformas instaladas, por lo que no podemos ver las distintas consolas. Pero bueno, ya tendríamos el primer paso de nuestra personalización de Retrobat completado. Saldremos y vamos ahora con el segundo de los pasos. Cambiar la Música de fondo. Aquí vemos como en el escritorio tenemos una carpeta llamada Música de fondo en la cual he copiado pues un tema metalero libre de copyright para evitar problemitas. Os lo reproduzco por aquí. Pues bien, el procedimiento básicamente será abrir de nuevo la carpeta donde tenemos el sistema, volveríamos a Emulation Station barra punto Emulation Station y buscaremos la carpeta Music. Pues tan sencillo como esto. Bastará con copiar y pegar este o los archivos que queramos reproducir de fondo. Lo que hará el sistema es ir tomando canciones y las va reproduciendo de manera aleatoria. En este caso como es solamente una pequeña prueba tomamos solamente una canción. Ahora de nuevo para probar este segundo cambio vamos de nuevo a arrancar Retrobat. Y cerramos la carpeta y ejecutamos. Y comprobamos cómo se reproduce la canción que acabamos de grabar. Veamos el título en la parte superior de la pantalla. Segunda parte de la personalización completada. Una vez hemos completado estas dos primeras personalizaciones vamos con la tercera que quizás es la más jugosa a fin de bueno pues darle ese toque personal a vuestro sistema Retrobat y es el cambio del vídeo de arranque. Ya hemos visto en los anteriores arranques como al empezar Retrobat se ejecuta una pequeña secuencia de vídeo por defecto donde aparece un logo de Retrobat en neón. Pues bien, vamos a intentar cambiar esa intro. Aquí tenemos una carpeta con el vídeo que pretendo insertar. Vamos a ejecutarlo para que veáis cuál es. Algo previsible. Básicamente es la intro de los vídeos del canal, la que actualmente estoy utilizando como intro. Pues bien, de nuevo accederíamos a la carpeta emulationstation barra punto emulationstation y aquí buscaremos la carpetita vídeo. Aquí tendremos el nombre, bueno, el archivo de vídeo que por defecto se reproduce en Retrobat. Vamos a ejecutarlo un momento para que veáis cuál es. Básicamente es ese logo con neones. Una intro bastante larga pero no se llega a reproducir en su total longitud. Ahora veremos por qué. Pues bien, lo que tendremos que hacer será, básicamente, copiar el vídeo que queramos reproducir en la intro de Retrobat y pegar en esta carpeta vídeo. Una vez hemos completado este paso, lo siguiente que tendremos que hacer es irnos a la raíz de Retrobat y abrir el archivo Retrobat.ini. Hacemos doble clic y lo abrimos con el bloc de notas. Pues bien, en la fila que se indica video file, tendremos que cambiar el nombre del archivo de vídeo por el que vayamos a utilizar. En este caso buscaremos, para recordar el título, intro 2021-final. Copiamos el nombre, nos iremos al Retrobat.ini y pegaremos el nombre del título. Por otro lado, en Video Length, indicaremos en milisegundos cuánto de este vídeo queremos reproducir. Este es el motivo por el cual la intro original de Retrobat no se llega a reproducir completamente, ya que originalmente esta intro es de 10 segundos, pero solamente se reproducirán los primeros 6500 milisegundos, es decir, 6,5 segundos del vídeo. En mi caso concreto, nuestra intro tiene una duración de unos 8 segundos, con lo que en principio con 6,5 segundos daría para verlo prácticamente entero. En todo caso, podemos aumentar esta cantidad a, por ejemplo, los 8000 milisegundos, es decir, 8 segundos del vídeo completo. Pulsaremos sobre guardar y cerramos. Ahora vamos a ver el resultado que este tercer y último cambio tiene sobre nuestro sistema Retrobat. Y como habéis podido comprobar, esa intro se ha reproducido. Quizás debido al sistema de captura de pantalla que tengo, se hayan perdido algunas décimas de segundo al inicio y al final del vídeo, pero el vídeo se reproduce sin ningún problema. Pues bien, con este último punto del tutorial termina la personalización básica de Retrobat, donde hemos tocado los puntos más importantes con los que le daremos nuestro toque personal a nuestro sistema Retro que estemos montando basado en Retrobat, el sistema de Emulation Station que corre sobre Windows. Y con esto terminaría el vídeo de hoy. Como siempre, dar gracias a todos los suscriptores y especialmente a los miembros del canal. Si el vídeo te ha gustado o te ha sido de ayuda, por favor deja tu me gusta y compártelo ya que de ese modo das un empujoncito para que el canal vaya creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia utiliza la zona de aquí abajo de comentarios y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Y recuerda que también puedes hacerte miembro del canal para de ese modo darle un empujón extra para que el canal siga creciendo. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retroloers!